Entonces baila conmigo, que te aclaro con el hielo y rompe el hielo. Esto es todo lo que puedo hacer hoy día. Buenas noches, el menú entre los señores. Bienvenidos, esto es Yo Soy Kids. Hoy en competencia, ¿cuántos participantes, mi querido Dolfín? Cinco participantes, de los cuales tres serán salvados por nuestro jurado. Hoy es noche de sentencia, hoy es martes, todos al cine, a ver la paisanta Jacinta, a ver una navidad en verano, a ver todas las películas peruanas, porque hay mucho cine peruano para ver. Hoy le damos la bienvenida entonces a nuestro jurado de esta noche, la bellísima Katia Palma. Buenas noches, público, qué lindo público de martes. Bienvenidos para disfrutar de ese show familiar, Yo Soy Kids. Así que nada, gracias por seguirnos en nuestras redes, disfrutan el programa. Gracias a ti, gracias a ti por estar acá. Ay, gracias. Vayan a ver Navidad en verano, una navidad en verano. Muy linda, muy divertida, muy fresca. Ya la fuimos a ver ya. Mensaje lindísimo, además. Lindísimo. ¿Qué es el final de la película? Ni el sol. ¿Qué pasa al final, Katia? ¿Qué pasa al final de la película? ¿Qué pasa? El que vaya, el que vaya, me escriba con el hashtag de la película y me escribe qué pasa. Me han dicho que al final de la película hay un terremoto y todos... Ups, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué spoileas a la gente? No, mentira. No, mentira, vayan a verla, está buenísima. Le damos la bienvenida. Hoy, ni el sol la opaca. Nadie es. Mari Carver, Marín. Cristian, Adolfo, buenas noches. Un beso gigante a todo el Perú. Gracias a todos los que han venido a mi tribuna, Marín. Las quiero, gracias. Sí, efectivamente. Va a haber una Navidad en verano. La va a pasar súper bien en todos los cines del Perú. Gracias a todas las familias que ya han ido a verla. Efectivamente, todos al cine, todos. Así es un buen momento para el cine nacional. Es un buen momento también para presentar a nuestro siguiente jurado. Y le damos un fuerte aplauso al señor Fernando Armas. Muchísimas gracias a esta dupla maravillosa como es a Dexty Now. O tal vez Licenciado y el Chaparrón. Ahí están ellos divirtiéndose como se divierten ustedes en casa. Con el mejor programa de canto y de imitación. Yo soy Chris. Un abrazo para todo el Perú. Señores, arrancamos la competencia. Entonces, cinco participantes. Tres serán saludos el día de hoy. ¿Y arrancamos con quién? Arrancamos con Katy Perry. Pero en realidad vamos a arrancar con Sabrina. ¿Qué imita a Katy Perry? Vamos a conocer un poquito más sobre Sabrina. Adelante, por favor. Adelante. Me quedo con los pasos de ver uno más. Hola, mi nombre es Sabrina Quintana. Tengo 10 años. Y vengo a imitar a una gran estrella del pop. Katy Perry. Yo me considero una gran fan de Katy Perry porque veo todos sus conciertos, cómo se mueve, cómo se expresa, cómo baila y trato de aprenderme todas sus canciones para que me salga increíble. Lo que más admiro de Katy Perry es cómo en cada concierto utiliza cosas maravillosas, juegos artificiales, hacen que la gente se divierta más con su concierto. Katy Perry es una gran bailarina. Y un punto a favor lo tengo porque a mí me encanta el baile y lo practico. Cualquier tipo de música me encanta. Uno de mis principales retos es de que ella cante en inglés. Y cuando no me sale la letra, me da cólera y le pido ayuda a mi mamá para que me explique palabra por palabra. Yo creo que estoy lista y preparada para la competencia. Estoy segura que en esta temporada de Yo Soy Kid a todos los voy a dejar sorprendidos. Ya lo verán. ¿Cómo es esto, chaparrón? ¿Quiénes somos, Cristian y yo? Es que estaban ahí los dos caquitos, licenciado y chaparrón. No, no permito, ya que haya mofa sobre mi talla. No, es tu talla, es tu lente, es tu forma como hablas. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Señores, señores, está preparada nuestra cantante para comenzar este programa. La canción es Dark Horse. Con ustedes, Katy Perry. Yo soy Katy Perry. La canción es Dark Horse. I knew you were. You ain't gonna come to me But you better choose carefully I'll keep a pull of anything Of anything, anything Make me your Aphrodite Make me one and only You don't make me your enemy Your enemy, your enemy So you wanna play with my cheek Boy, you should know that you're falling for it Baby, do you dare to do this Cross and cramming at you like your tarpots Are you ready for, ready for A perfect start, perfect start Just with your mind, with your mind This lovely can levitate Like a butterfly If you just don't walk away Don't walk away Cinepon or a hand, no, maybe You say yes or I don't know, maybe Just be sure Before we give it on to me On to me Give it on to me So you wanna play with my cheek Boy, you should know that you're falling for it Baby, do you dare to do this Cross and cramming at you like your tarpots Are you ready for, ready for A perfect start, perfect start Just with your mind, with your mind There's no going bad Go, you're ready for ¿So you wanna play with magic? Boy, you should know that you fall for it Baby, do you dare up to this? ¿Cos encarment at ya like you're looking down for? ¿Are you ready for, ready for, ready for? A perfect start, a perfect start? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡No te pierdas! Buenísimo, un fuerte aplauso para Sabrina Sabrina eres toda una showwoman Un beso, mi reina, permíteme esto para que estés más cómoda Vamos a escuchar los comentarios del jurado ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Me he sentido bien y he podido demostrar mi talento a todos ustedes Muy bien, saliste de una sentencia, sigues en competencia ¿Feliz por eso? Sí, feliz ¿Escuchamos los comentarios? Sí Perfecto, señores del jurado, ¿qué le tienen que decir a Sabrina? A nuestra pequeña Katy Perry Adelante mi querida Katia Palma Sabrina, me acuerdo que en tu última presentación te dije que Katy Perry Aparte de ser una artista muy difícil en el escenario de imitar Tenía esta cosa de muñeco porque hacía shock Y esta vez lo has hecho Y te quiero recontra felicitar, Sabri He visto No he dejado, mejor dicho, no he dejado de verte Desde que empezó hasta el momento que terminó Has interpretado, has actuado, has cantado bien Muy bien en las notas, muy bien en el timbre Eras otra persona Después de, cuando Christian te preguntó, tu vocecita era Muy bien, gracias, porque no Pero a la hora de cantar ¡I ready! Le has metido corazón ¿Cómo, cómo, cómo? ¡I ready! ¡I ready! Le has metido corazón, punche, garra Y eso es lo que queremos ver en Yo Soy Kids ¡Bien! Me gustó tu presentación Directamente haces tuyo cualquier movimiento, cualquier canción A veces al inicio cuesta porque son canciones nuevas, movimientos nuevos Además estás imitando a alguien, no lo está haciendo Sabrina, lo estás haciendo como Katy Perry Y es lo único que te podría decir Hoy nos hemos ido en afinación por algunos laditos Es entendible porque además tienes un montón de movimientos Subías por ahí, veía que te estabas acomodando un poquito la falda Es mucha información que me imagino debes tener mucha información ahí Que la técnica, que llegar a la nota, que la biografía, que el paso, que mil cosas Pero realmente vas a ver este video cuando tengas de aquí a 10 años, a 20 años Y seguramente cuando ya seas toda una estrella consagradísima Y dirás Que lo pongan de recuerdo en un programa de televisión Y lo van a poner de recuerdo de todas maneras Así que nunca dudes de ti Tienes absolutamente todo para triunfar, muñeca Eres extraordinario Sí, sí, tienes toda la pasta Muy bien, vamos a escuchar ahora a Fernando Armas Qué buenos comentarios, Sabri, estamos recibiendo Voy a seguir agregando algo positivo a los comentarios Que me han antecedido Definitivamente, Sabrina, hoy has hecho un concierto Hoy has hecho que la gente se conecte contigo Hoy has mantenido esa actitud, esa garra Y quiero decirte algo Eres muy aplicada con el estudio Porque has estudiado muy bien al personaje Nunca te equivocaste en la coreografía, dejaste el micro Hiciste un buen manejo de micro Siempre hay que tener control, como te dice Mari Para esas desafinaciones Saber cómo es que esa emoción no se te vaya a desbordar Después ha sido una gran presentación En líneas generales Muy bien, Sabri, ve que sus cinco A posición, estupenda presentación El día de hoy la competencia continúa Se viene otro pequeño gigante, diría yo Se llama Manuel Donaire Es el personaje y vamos a recordar Al original, adelante Yo perdí el corazón Canten Yo Soy Kids El señor Manuel Donaire Yo soy Manuel Donaire Yo perdí el corazón Una tarde, una tarde, una tarde de aquella Cuando el amor nos llama Hasta hoy te recuerdo Y alguna vez te sueño Dormida entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Pero no me arrepiento Porque hoy pude sentir Cosas que ya no siento Aunque me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento Yo nunca me arrepiento Por haberte querido Y qué será de mí Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Por regalarte mi alma Y perder la razón Y qué será de mí Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Por regalarte mi alma Y perder la razón Y qué será de mí Hoy que todo acabó Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y qué será de mí hoy Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré Me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón No No Muchas gracias ¡Luis Ángel! Efectivamente Cristian Rivero, no sé que vos Eres un gigante Eres un gigante de la música Qué lindo que has cantado A mí me has conmovido Realmente estoy fascinado Creo que estás haciendo un trabajo maravilloso Pero yo no soy jurado Ahí te van a dar su opinión Pero también estoy seguro Que una persona está muy pero muy contenta Con tu trabajo Y estoy seguro Que está feliz Ahí está tu mami con Cristian Mira Intenta está la mamá acá Ay, se emociona la mami ¿Qué significa para ti? ¿Cómo se llama mamá? ¿Cómo se llama? Margot Margot ¿Qué significa para ti ver a tu hijo Hoy en el escenario? Todo Todo lo más bello que Dios me mandó Lo más hermoso Es la razón de mi vida Mis hijos Siempre soñó con estar en un programa así De talentos De que la gente lo descubra, lo vea Nunca, pero siempre tuve esa esperanza Dios siempre me tuvo eso lindo Eso guardadito ¿Y la pequeña también canta o no? Sí, también canta Ya la tenemos para la temporada número 20 entonces Me lo garantiza Claro Estoy muy feliz porque hoy día es un día muy especial ¿Por qué? Cuéntame Margot Que lo diga mejor A ver, Luis Ángel, cuéntanos Hoy día es un día muy especial de mi madre Porque hoy día es su cumpleaños ¿Quieres ir a darle un abrazo? Feliz día Margot Vaya Ay, qué bonito lo está pasando Ahí va Un abrazo a tu madre Eso es Me decía Cristian aquí paradito Que su mami siempre lo apoya Siempre lo ha apoyado Y siempre está ahí para él Y mírala Ahí está con él Luis Ángel, ¿y qué canción del maestro Don Aire le cantarías a la mamá por el cumpleaños, por ejemplo? ¿Cuál? El Happy Verde No, del maestro Don Aire, oye A ver, cántale un pedacito, así de cerca a la mamita Con micrófono Dale, dale Con micrófono, pero no sé si micrófono Te queremos escuchar, hijo, también que tú te pasas, Luis Ángel Pintor Pintor, que pintas el mar Pintor, que pintas follajes Pintor, que pintas paisajes Pintas el alma de mi madre Con todita su bondad Pintas el alma de mi madre Con todita su bondad Muy bien Felicidades, Margot Feliz cumpleaños Happy Verde to you, Margot La vida te ha regalado unos hijos maravillosos Y mi pequeña Muy bien Ahora sí Vaya a subir Vaya a resubir sus indicaciones Corre, corre Lleva el micro Lleva el micro, tráelo, tráelo para acá Mientras Luis Ángel Viene, se acerca con nosotros Yo les voy a contar Probablemente sus casas Ustedes no se estaban viendo a sí mismos Pero yo estaba viendo a todo el público acá Las caras de Katia, Maricarmen, de Fernando Del mismo Cristian allá sentado La gente por acá Y todos tenían una cara de felicidad Al ver de cantarle a tu madre Y estoy seguro que se ha replicado En todos los peruanos que han visto yo soy Gracias por estar ahí Estamos listos para escuchar la opinión del jurado Venga Ok, Katita Te escuchamos Bueno, Luis Luis Ángel Me ha dejado muy emocionada Con todo eso que acabamos de ver hace un ratito Yo te quiero felicitar porque tienes una gran voz Una excelente voz Siento que estás Gracias a los profesores Siento que estás mejorando la imitación Porque por momentos te escucho a ti Que tienes una voz espectacular Y en los agudos Como estábamos hablando con Maricarmen y con Fernando Que te pareces más a Don Aire Entonces hay que buscar ese camino Hay que seguir trabajando Pero ha sido una buena presentación Muy bien, Katia Muchas gracias Mari Ay, tenía aquí apuntado un montón de cosas Estoy muy emocionada Ya muy bonito lo que acabamos de ver y de escuchar Y que... La lágrima, no? Y que importante cuando existen estas relaciones entre las mamás y los hijos De fuerza, de unión, de integración Es muy importante Es muy importante Es muy importante porque así tenemos niños más fuertes Niños con valores Niños que saben querer Niños que saben ponerse en el lugar del otro Qué lindo gesto el tuyo de cantarle a tu mamita Y que se hayan emocionado también así los dos Muy linda tu interpretación Hay que controlar la postura El mentón Recuerda No te escondas Y la postura de la espalda Y por momentos los hombros para atrás Para que puedas seguir interpretando como lo hace el original Hay que trabajar también un poquito más la nasalidad Que es donde se parece mucho más el timbre que estás trabajando Así que a seguir trabajando, muy bien Muy bien Mari, muchísimas gracias Fernando, lo escuchamos Luis Ángel Feliz día a tu mamita Mira, qué lindo es esa relación Madre-hijo Y estando niño definitivamente Es muy bonito Y nunca le faltes a ella Y que Dios quiera nunca te falte a ti Te lo digo porque yo perdí a mi madre a los 14 años Y no sabes cuánta falta hace en la vida Por eso Mari también te lo dice Porque Mari también tiene una historia muy parecida Y a los dos nos ha conmovido Pero entrando aquí en la parte musical y de imitación No te vamos a discutir que tú cantas hermoso nuestra música Considera las recomendaciones Don Aire es una persona que siempre sale al frente elegantemente No te escondas definitivamente Y cada vez que tú estás más ergido Se siente más a Don Aire Porque botas la voz y al final ese vibrato característico de Don Aire Eso es lo que hace al personaje Recuerda eso Muy bien, muchísimas gracias a nuestros jueces Quédate conmigo, nos vamos a un corte Pero luego viene Natalia Jiménez Viene Alejandro Fernández Viene Selena Quintanilla Viene mucho más y regresamos aquí en Yo Soy Kids Todos a bailar con el chico del apartamento 512 Ella es Selena Quintanilla Yo Soy Serena Quintanilla Viene mucho más y regresamos aquí en Yo Soy Kids Lo que debería hacer es ir y darse un baño Y una gorrita me detiene otra vez Y yo le pincenceré Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mi sueño Que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Que basta de pobre que pasó a sacar Esa que le hago con más noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No se te me hace más muda y más Que el sencillo que se sube noche y día Eso lo es Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos No me caen los viejos Y camino a mi cuarto Más lentamente Con la esperanza Severo Y cuando sal Al caminar Te saluda con una sonrisa Quiere ver a seis o seis El chico del apartamento 512 Esa mi pobre Esa te me hago Cuartas noche y día Que no puedo estrellar El chico del apartamento 512 Se me hace más muda y más Que el sencillo que se sube noche y día Eso lo es Pero hoy por fin me he decidido De ver Todo mi amor a completarme Yo con suerte Que se me enchina la fe Me contesta una hueá Y mi corazón se queda El chico del apartamento 512 Que el niño que se sube noche y día Que el niño que se sube noche y día Que no puedo estrellar Que el niño que se sube noche y día El chico del apartamento 612 Se me hace más muda y más Que el sencillo que se sube noche y día Eso lo es Ya verás que sentí mi corazón que era dulce Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 612 Le gasta mi pobre corazón tratar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 612 Es el que me hace otra duda y más Es en que yo beso siendo noche y día Es solo él El chico del apartamento 512 Le gasta mi pobre corazón tratar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Muchas gracias Fuerte el aplauso para nuestra pequeña Natia Mira que hermoso moño te han hecho ¿Cómo estás mi reina? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Sí Tu progreso dentro de la escuela de Yo Soy ¿Cómo lo consideras? ¿Has aprendido mucho? ¿Tienes nuevos amigos? ¿Cómo te llevas con los profesores? Bueno la verdad es que Gracias a todos los profesores de canto De expresión De puesta y de coreografía Que me han hecho mejorar bastante En esta carrera de canto Y que En esta etapa que hemos pasado Que los quiero mucho Que 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 todo bien Que todo bien Muy bien Porque Además de que De que participan Y tienen los nervios de participar Y todo Ellos llevan clase en la escuela Con los profesores de Rayo De Yo Soy Kids Y la verdad salen con Con más conocimiento Aprenden Hacen contacto Con nuevos amigos Y la verdad que es Enriquecedor la experiencia De participar Aquí con nosotros Así que te agradecemos Por la buena onda La voluntad El empeño Y las ganas Que le pones A cada clase Como cada uno De los participantes También Vamos con los comentarios ¿Hay alguien en particular? Señores Todos Por favor Mari Carmen Marín Con ese amarillo Que me abruma Amarillo patito Muy bien Mi querida Selena Natya ¿Verdad? Ha sido mejorando En cada presentación En la última Te dijimos Nos sorprendiste Había salido Otra niña No eras tú La que habíamos visto En la primera fecha Te felicito por eso Porque has tenido Mucha seguridad Ahora te vemos También muy bien Pero por momentos Se nos va el acento Este que te habíamos pedido Que en tu presentación Anterior lo habías conseguido En su totalidad De inicio a final Hay que tener cuidado Para que no se nos vaya Ese acentito Bien especial Con el que ella habla Con el que ella canta Y hay que controlar Bien la energía Para no terminar Al final Tan agitados Hay que controlar bien Puedes parar en un momento Para cantar tranquila Luego continúas bailando Y así para que llegues Al final de la canción Con todo el aire completo Para que pueda salir La voz correctamente Por lo demás Ha estado muy bien Muy bien Específica Clara Didáctica La maestra Marín Oye Katia Tú que eres así Como tienes oído Para los acentos ¿A qué acento se refiere De Selena Quintanilla? ¿Cuál es el acento Que tienes en la Quintanilla? Que no No lo Sandy Pónganse de acuerdo Por favor Claro Es que para mí Claro Es para Es Claro Ella ¿Qué dijo? Bueno Lo que pasa es que La estoy diciendo en inglés Para que ella lo traduzca Ah, ok, ok, ok Ok, ok Subtítulos por favor Lo cuento yo ya Ella es de Texas Pero vivió mucho tiempo Entonces habla inglés Y su Y la banda de sus hermanos Era una banda de rock Era una banda alternativa Ajá Entonces cuando empezó A cantar rock Todo bien Pero luego Empezó a cantar en español Y muchas radios No aceptaban sus canciones Porque tenía este acento En inglés ¿Cuál es el acento? Este acento El chico ¿Quién se dice? Ese Tenía este acento Ese acento Y decían No Y ella tuvo mucho tiempo Problemas Porque no podía Hablar español Correctamente Con el acento Con el que tenemos Nosotros los latinos Y se le notaba En las canciones Y se le notaba En las canciones Y cuando hablaba también Porque hablaba así Como que Ay, qué lindo Estar aquí en México Ay, mi público Gracias Por estar aquí Como rusa Hablaba como rusa Bueno, pero nos quedó Claro Entonces Ese es el acento Que es particular Porque cuando canta Hay una cosita Ahí es esa Entonces hay que Hay que Hay que escucharla más Y hay que practicar Habla así en tu casa En tu colegio Aquí Para que te acostumbres Habla así Todo es práctica No más Si no, míranos Ok Lo único es oído Es escucharla Escucharla y escucharla mucho Katia Katie Perry Bueno, más allá de lo que te dice El acento de la acento Tu voz me gusta Estás mejorando en el baile Muy bien Eso es un punto a favor tuyo Así que hay que seguir Champeando nada más Muy bien, gracias Bien, Nadia Hay que seguir champeando En esos detalles Que te dice el jurado Fernando Nadia Nadia Y no estamos hablando mal Así se llama Nadia N-A-D-J-A Nadia Nadia Mirá lo que te han dicho Has cantado bien Has bailado bien Pero no tienes Esa firmeza En el momento de cantar Porque vas perdiendo la voz Y yo te he visto Que acá hay un detalle Haces coreografía Inclusive con el micro Y cuando haces el micro así Se te escapa la voz Por otro lado Y no se entiende Hay que tener en cuenta Que el micro Tiene que ir direccionado A la boca Para que nunca Deje de entenderse Ok Mantén siempre Esas indicaciones Y va a mejorar tu personaje Muy bien Gracias Fernando De repente Eso da la sensación De no tener buena adicción Ojo con eso Hay que ver su video luego Muchísimas gracias Por favor Se va a la tribuna Nos vamos a la pausa comercial Se prepara Tremenda voz También tiene Natalia Jiménez Y Alejandro Fernández Que han traído su batería Acá a la tribuna Regresamos con eso Y más Aquí en Yo Soy Kids No se mueva Volvemos Con mi bono Yo les digo a todos ustedes Que el sol no regresa Canta Natalia Jiménez Yo soy Natalia Jiménez Buenas noches Tremenda voz Tremenda voz ¡Ah! 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 esfuerzo no valga la pena hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa ¿Y dónde están mis mujeres del Perú? Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo veas aunque a esta acertura con último experto no valga la pena hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y ya muy bien que dominio del escenario camina para un lado camina para el otro mira la cámara saludó a su público tiene una batería importante que han venido con carteles Muy bien, tú eres Natalia Jiménez Muy bien, me encanta esa energía La verdad que tiene mucho talento nuestros pequeños Vamos a escuchar los comentarios del jurado, ¿te parece? Pues claro Adelante, mi querida Katia Palma Gracias No te escondas Gracias, Riverito Mía, tú eres un gran talento Tienes una linda voz Pero creo que estás exagerándolo un poquito Entonces a la hora de exagerar Desdibujas al personaje Yo sé que Natalia Jiménez se expone mucho en el escenario Pero hay una línea muy delgada Entre la parodia y la imitación Entonces creo que tú por ser tan coqueta Porque eres una coqueta muy hermosa No sé de quién ha salido esa coquetería Mejor que tu madre, que está acá presente Claro Porque ha estado en concurso, ¿no es cierto tu mamá? ¿O no ha estado en el concurso? Sí, sí ¿De qué era? ¿Qué hacía? Pues ahí estaba Miriam Cruz Peruana La Miriam Cruz, ves claro Cómo no va a salir la coquetería ¿Baila como Juana la Cubana? Claro, ahí está la coquetería Así que hay que cuidar eso, ¿no? No exageres mucho cuando cantas, cuando haces la mueca Porque se dibuja Pero por lo general, muy bien Muy buena presentación Gracias Katia Eso lo trabajamos con los profesores de la escuela Así que se corrige al toque Acá, mi querida Maricarmen ¿Cuál es su comentario? Muy bien Ella siempre encantadora Derrocha mucha dulzura Y tienes mucho talento Mi querida mía Hay que trabajar Hay que seguir trabajando en el acento y en los vibratos Hay que revisarlos Por lo demás ha estado muy bien Bien, acentos y vibratos Y así La recomendación que te ha dado el jurado Tienes que tomarlo en cuenta Se nota que tú Te gusta Ponerte retos Te gusta dar un poquito más De lo que ya sabes Pero cuidado que se puede descontrolar Y cuando se descontrola Pierde calidad de la imitación En el baile Te desplazas Y se nota descontrolado Hay que tener control Fíjate en el video Y te vas a dar cuenta Que la próxima va a ser mejor Muy bien, gracias Fernando Míez, un poquito de control de energía Nada más Buen trabajo compañera Por favor a la tribuna Se viene Un chico que sorprendió En su primera presentación Él imita a Alejandro Fernández Recordemos al original Adelante Muy bien Que antes de esta noche De competencia Abrázame el señor Alejandro Fernández Yo soy Alejandro Fernández Y no me digas nada Y no me digas nada Solo abrázame Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera una La primera vez Como si me quisieras Muy igual que dijeros Muy igual que dijeros Abrázame Abrázame Si tú te vas Te olvidarás Te olvidarás Eternidad Y no me digas nada Y no me digas nada Y no me digas nada Abrázame Abrázame Como si fuera una La primera vez Como si me quisieras Muy igual que dijeros Hoy igual que dijeros Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Para convencer Para convencer La sombra De tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá Contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Te esperaría Te esperaría Que vuelvas Si tú te vas Yo soy Kevin ¡Kevin! Caballero Antes de salir al escenario Yo justo le decía Te odio Kevin Eres muy chévere Cantas muy bien Kevin Guillén es un capo Y efectivamente Has hecho lo mejor Cantar como Alejandro Fernando Un aplauso para él Por favor ¡Kevin! Qué nervios ¿No? ¿O ya se te fueron los nervios del todo? Un poco Nada más Siempre se me van los nervios Al empezar a cantar Me parece muy bien Vamos a ver qué nos dice el jurado ¿Preparado? Fernando Armas Escuchamos su opinión Los televidentes De la familia Que están en casa Han disfrutado del talento De Kevin Pero esto es Lo que hace Que nosotros nos sintamos Que estamos contentos De estar en televisión De poder dar oportunidad A través de Latina A talentos Como Kevin Que muestran Calidad Encanto Que van aprendiendo A imitar mejor Al personaje Pero Kevin Está con una calificación Muy alta Este chico ya está para giras Ya está para giras Ya está Muy bueno Muy bueno Muy bien Fernando Muchas gracias Mari Carmen La escuchamos Hay que matizar un poquito más Con miradas Tienes que ir Tienes que buscar mucho más videos Y ver diferentes situaciones De interpretación del artista Que estás imitando Para poder ir matizando Y que no todo sea igual Lo estás haciendo extraordinario Pero ya nos vas a tener que ir sorprendiendo Día a día Porque ya tú mismo te has puesto La valla muy alto Así que a seguir trabajando Excelente comentario también Katia la escuchamos Kevin El preadolescente En el día El adulto En la noche Es increíble El cambio De voz Que puedes tener Igualito que Que le comenté a Sabrina ¿No? Que este Fabroso Gracias Has hecho lo mismo Kevin Me encanta Me encanta Que estés en el programa Me encanta Que eduques más tu voz Y nos regales espectáculos Como este Sumándole Lo que dice Fernando Y Mari Carmen Yo te pediría Un poco más de peso escénico Plántate mejor en el escenario ¿No? Todavía te veo un poquito chibolito Alejandrito Ferlán Va a salir un poco Sí, debería Debería, más bien Y también quiero que arriesgues Que salgas de tu zona De eso de De romanticismo ¿No? Y que cantes una movida Porque tiene ahí una canción Que me encanta Sí, ya Quita tu roca A ver, propone a los profesores Para escucharte en otro En otra etapa de Alejandro Fernández Muy bien Muchísimas gracias Katia Señor Tomar asiento con sus compañeros Hemos escuchado la opinión del jurado Hemos escuchado cantar A cinco maravillosos niños Porque efectivamente Ellos siguen siendo niños Pero Lo que viene a continuación Es la sentencia Efectivamente Nuestro jurado debe elegir A tres De los cinco participantes Que se han presentado esta noche Quienes pasarán Sin problemas Esta noche De la sentencia Los dos que no sean nombrados Tendrán que esforzarse una vez más Lo cual no significa nada Simplemente es demostrar su talento Como bien se los va a decir Cristian En un momento Estamos listos entonces Para comenzar Le preguntamos a Mari Carmen ¿Cuál de ellos cinco? Si es el artista esta noche Y no debe ir a sentencia Si es Y esto es solo la sentencia Saben que tienen una oportunidad más Para perfeccionar su invitación Si es Katy Perry Katy Perry Katy Perry Bien Sabrina Salva sigue en competencia A tribuna Mi querida Mi querido Fernando Arma Por favor Mi querida Mi querido Fernando Arma Para usted quien si es el artista Que imita esta noche Esta noche Si es Alejandro Fernández Alejandro Fernández Bien Alejandro Felicidades Nos quedamos con Don Aire Natalia Jiménez Y Celera Quintanilla Efectivamente Como bien dijo Cristian Tenemos a tres participantes Esperando La opinión de Katia Palma Díganos por favor ¿Cuál De ellos tres Si es el artista esta noche? Los que no sean nombrados Irán a sentencia Es solo una sentencia Es una oportunidad más De mostrar su talento muchachos No se preocupen Katia La escuchamos Por mínimos detalles Ojo No es que lo hayan hecho mal Son talentosísimos los tres Pero así es la competencia muchachos Bienvenido A esta jungla de talento Si es Manuel Don Aire ¡Felicidades a Manuel Don Aire! Chicas A seguir adelante Con fuerza No pasa nada ¿Correcto? Tienen una opción más A mostrar lo que saben hacer Que tienen mucho talento Mucha suerte Gracias señores jurados ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!